Bueno, comenzamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario online donde vamos a repasar la actualidad de los mercados. Vamos a ver qué es lo que está pasando, en qué contexto nos estamos moviendo. Vamos a comentar también cuáles son las principales referencias que vamos a conocer esta semana y luego, como siempre, analizaremos el aspecto técnico de los principales subyacentes. Bueno, tenemos ahora mismo caídas leves en Europa, bastante dispares. Tenemos al IBEX encabezando los descensos, cayendo un 1%, mientras que, por ejemplo, el DAX alemán se comporta mucho mejor, apenas cae un 0,2%. Incluso hay otros índices europeos, como el portugués, que están en positivo. En general, podríamos hablar de una sesión moderadamente bajista, pero esto es susceptible de cambiar. La clave de todo, y muestro un gráfico de nuevo, está en lo que llevamos comentando semanas. Este es el gráfico del crudo Brent a 30 minutos y en él se recoge prácticamente toda la explicación de los últimos movimientos del mercado. Empezando por el día de hoy, lo que hemos tenido es que desde las 7 de la mañana hay una caída del petróleo. A las 7 de la mañana el crudo Brent cotizaba por encima de los 33 dólares, en concreto en los 33,25 dólares se ha llegado a tocar. Y la caída desde esos 33,25 dólares hasta esta zona de 31,5 y posteriormente ha subido a los 32 y ha vuelto a caer, es lo que explica los últimos vaivenes de la bolsa. La apertura se presentaba mucho más racista de lo que está siendo ahora, precisamente porque el petróleo, poco antes de la apertura de los índices de futuros europeos, estaba claramente en positivo. Ha perdido posiciones, se ha deshinchado y eso ha provocado que los índices europeos se alejen de máximos y que algunos, como el IBEX, presenten caídas del 1%. Más atrás tenemos este fortísimo rebote durante la semana pasada, en concreto desde la mañana del 21 de enero, cuando el crudo estaba por debajo de los 28 dólares, el rebote del barril de petróleo ha llegado a ser del 20%, desde la mañana del 21 de enero hasta poco antes de la apertura de las bolsas hoy. 5,5 dólares ha ganado el barril de Brent y esto explica en gran medida la subida de las bolsas europeas durante el jueves y el viernes de la semana pasada. Llevamos semanas apuntando a la absoluta correlación que existe entre el petróleo y las bolsas, que aproximadamente cada 1% de movimiento del petróleo, eso provoca que las bolsas se muevan entre un 0,4% y un 0,5%. Si tenemos que desde el 21 de enero el petróleo ha subido un 20% hasta la apertura de hoy, automáticamente nos sale que este movimiento del 20% del petróleo ha podido suponer en las bolsas subidas superiores al 5% desde esa mañana del 21 de enero hasta poco antes de la apertura en el día de hoy. Sobre el petróleo hemos tenido declaraciones importantes en el día de hoy, parece que en el seno de la OPEP se empiezan a mover un poco las cosas, hemos tenido unas palabras del ministro iraní de Crudo diciendo que sería importante que se estabilizase la oferta de petróleo y por otro lado el secretario general de la OPEP también se ha mostrado preocupado con el exceso de reservas y ha dicho que habría que encontrar alguna solución, es decir, parece que este petróleo en el entorno de los 30 dólares cada vez incomoda más a la OPEP, aunque seguimos lejos de ver una posible intervención. Bastaría con que la OPEP deslizase la idea de que en un momento dado, si los precios siguen tan bajos, sí que se plantearían realmente actuar sobre la oferta para que el petróleo tuviese un rebote mucho más importante del que hemos tenido. Bien, el otro gran hito, por supuesto, lo tenemos en lo que dijo el jueves Mario Draghi en la comparecencia del Banco Central Europeo. Se ha hablado mucho de ello, incluso muchísimos medios de comunicación prácticamente han explicado las subidas bursátiles desde la tarde del jueves por esas palabras de Mario Draghi, que sin ninguna duda han sido muy muy importantes, pero desde nuestro punto de vista más importante si cabe que las palabras de Mario Draghi ha estado en este movimiento del petróleo, que a su vez también responde en cierta medida a esas palabras de Mario Draghi. Cuando Draghi comenzó a hablar, recordemos, el pasado jueves 21 a las 2 y media, sobre esta hora, jueves 21 a las 2 y media, aquí es donde empezó a hablar Mario Draghi. Bueno, obviamente en esta línea que he marcado aquí, el jueves 21 a las 14.30, obviamente el petróleo, como vemos, también ha sido impulsado por esas palabras de Mario Draghi. En ese momento lo teníamos en los 28 dólares, bueno, horas después lo teníamos ya de nuevo pujando por los 30 dólares, que finalmente superaría en la madrugada del viernes 22. Básicamente, en el momento en el que Mario Draghi compromete que en el mes de marzo el Banco Central Europeo va a revisar su política monetaria, porque el escenario ha cambiado. Recordemos que desde la reunión del mes de diciembre, que fue bastante decepcionante para los mercados, los mercados en diciembre habían descontado que el Banco Central Europeo ampliaría el QE. Bueno, en diciembre tuvimos que lo prolongaba, pero no lo ampliaba, no ampliaba el tamaño mensual de las compras. Ahí se inició el inicio de esta corrección de los mercados. Luego también, por supuesto, vino lo que hizo el petróleo. Bueno, pues ahora Draghi lo que dice es que de no actuarse, de no revisarse la política monetaria actual, el Banco Central Europeo estaría cometiendo una irresponsabilidad y que no tienen límites a sus actuaciones y que, por supuesto, lo que está ocurriendo con el precio del petróleo compromete más el objetivo de inflación. Cuando el petróleo estaba un 30% por encima de precios actuales, las previsiones de IPC del Banco Central Europeo para finales de 2016 estaban en el 1,1. Bueno, una caída tan abultada del precio del petróleo en el último mes y medio, por supuesto, que hace que ese 1,1% de IPC que prevía el Banco Central Europeo sea muchísimo más difícil, por no decir imposible, de cumplirse. Entonces, eso parece que va a forzar a Mario Draghi en el mes de marzo a revisar la política monetaria, lo cual da argumentos al mercado para que empiece a descontar de nuevo que en marzo es probable que se amplíe el tamaño mensual de las compras, que actualmente rondan los 60.000 millones de euros, hacia una cifra más cercana a los 100.000 millones. Vamos a ver en qué queda esa cifra finalmente, pero posiblemente estaríamos hablando de un aumento de entre 75.000 a 85.000 millones de euros desde los 60.000 actuales. Eso provocó alegría en las bolsas, unido, e insisto, a la fuerte subida que tuvo el petróleo. Y también esas palabras de Draghi están influyendo en las expectativas que hay esta semana. Esta semana tenemos reuniones tanto del Banco de Japón como de la Reserva Federal. En concreto, el miércoles habrá reunión de la Reserva Federal. Y es posible que Janet Yellen también lance el mensaje de que el ritmo de subidas de tipos de interés en este caso se revisa a la baja. Es decir, que si antes esperábamos tres, cuatro subidas de tipos de interés en los próximos trimestres, incluso miembros de la FED hablaban de hasta seis subidas, es muy probable que ahora Janet Yellen diga que ese ritmo de subidas va a ser mucho más lento y que incluso, en función de cómo evoluciona el petróleo, podríamos pasar 2016 con apenas una sola subida nueva, adicional, de los tipos de interés. Ese discurso de la FED el miércoles va a ser muy importante. Tenemos también reunión del Banco de Japón en el que también se han aumentado las expectativas sobre la posibilidad de que el Banco de Japón también redoble su política monetaria, redoble sus compras. Más allá de esas reuniones de los bancos centrales, esta semana también va a ser clave en cuanto a resultados empresariales. Tenemos resultados empresariales muy importantes a ambos lados del Atlántico, que ahora repasaremos, ahora comentaremos, y que va a permitir que después de esta semana el mercado ya pueda hacer una lectura bastante más profunda de cómo ha ido o cómo está yendo esta temporada de presentación de resultados. En cuanto a datos macroeconómicos, no tenemos una semana tan importante, pero sí que habrá referencias macroeconómicas a destacar. Bien, ya en concreto, hoy lunes, hasta estos momentos hemos conocido datos de la balanza comercial de Japón, con un superávit por encima de lo esperado, pese a la caída clara de las exportaciones y de las importaciones. Hemos tenido un dato del IFO alemán, que ha quedado peor de lo esperado, y hemos tenido buenos datos en Italia de ventas al pormenor y de producción industrial. Esta tarde conoceremos en Estados Unidos los resultados de McDonald's. Mañana martes, en cuanto a resultados empresariales, conoceremos en Europa los de Siemens, tendremos también en Estados Unidos los de 3M, los de Johnson & Johnson y los de AT&T. Empresas, todas ellas, bastante importantes. En datos macroeconómicos, mañana en Europa no esperamos ninguno de interés, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos, mañana miércoles, conoceremos el PMI de servicios, conoceremos la confianza del consumidor de la Conference Board, y conoceremos también los precios de la vivienda de Standard & Poor's Case Year. El miércoles, en resultados empresariales, conoceremos en Estados Unidos los de eBay y los de Facebook. En Europa tendremos el índice GFK de confianza del consumidor en Alemania, tendremos también la confianza del consumidor en Francia, y en Estados Unidos tendremos las ventas de viviendas nuevas, las reservas semanales de crudo, y a las 8 de la tarde la decisión, tras la reunión de dos días del Comité Abierto de la Reserva Federal Americana. Miércoles a las 8 de la tarde posiblemente sea el acontecimiento más importante de la semana. El jueves, en datos macroeconómicos, tendremos en Europa las ventas al por menor de España y la tasa de paro de España, tendremos también el PIB del Reino Unido, la confianza del consumidor de la Eurozona y el IPC de Alemania. En Estados Unidos tendremos los pedidos de bienes duraderos, las ventas de viviendas pendientes y el paro semanal. En resultados empresariales, el jueves tendremos los de Deutsche Bank, los de Microsoft, Ford, Caterpillar, Visa, Amazon y en España tendremos los de Amadeus. Finalmente, el viernes, tendremos IPC de Japón, producción industrial de Japón también, conoceremos los PIB de Francia y de España, el IPC de España, en resultados empresariales tendremos los de Sabadell, los de CaixaBank y los de Popular, datos, resultados de los bancos en España, en Estados Unidos tendremos los datos empresariales de Mastercard, tendremos también el IPC de la Eurozona y por la tarde en Estados Unidos conoceremos el IPC de Estados Unidos, tendremos la balanza comercial de Estados Unidos, el PMI de Chicago y la confianza del consumidor de Estados Unidos. Es decir, que la agenda macroeconómica, pese a no ser la semana más intensa, donde se conocen siempre los datos de empleo, los PMIs, eso siempre es la primera semana del mes, en esta ocasión tendremos también alguna referencia importante y sobre todo será muy importante también los resultados empresariales que se conozcan teniendo en cuenta la importancia de las empresas que van a publicar sus cuentas. Yo diría que las tres claves de la semana por este orden es, por supuesto, y en primer lugar, los movimientos del petróleo. Vamos a ver si el petróleo sigue con ese rebote buscando los 35 dólares, lo cual sería muy positivo para las bolsas. Si el petróleo llega a los 35 dólares es muy posible que eso suponga para las bolsas europeas otras subidas esta semana de entre el 3 y el 4%. En segundo lugar, muy importante, las reuniones de los bancos centrales, especialmente el de la FED. Y en tercer lugar, por supuesto, los resultados empresariales que se conozcan también van a ser muy importantes. También en cuanto a datos macroeconómicos, los datos de IPC, por todo lo que representa en cuanto al efecto de estas caídas del crudo y sobre el posible futuro de acciones monetarias por parte de los bancos centrales, también serán importantes. Vamos a ver hasta qué punto conseguimos alimentar este rebote que hemos empezado. Y ya nos vamos a ver los índices bursátiles. Empezamos por Wall Street. Bueno, el SP500 ha sido absolutamente clave que no se perdiesen estos mínimos del mes de agosto. Hemos hecho referencia en varias ocasiones en las últimas semanas a esos niveles. Esos aproximadamente 1.835 puntos, que son los mínimos de agosto, se perdieron momentáneamente en el intradía, el pasado miércoles, pero finalmente el cierre estuvo muy por encima de esos mínimos, lo cual fue una muy buena noticia técnica. Esta figura del pasado miércoles, con un cierre muy por encima de los mínimos, una especie de martillo, puede ser considerada como muy positiva desde el punto de vista técnico para el futuro inmediato de las bolsas. Por tanto, soporte sigue siendo esos 1.835 puntos, entre 1.835 y algo más abajo, los mínimos del pasado miércoles. Tenemos ahí la principal zona de soportes. Resistencias, la primera, bueno, pues los máximos del viernes, bastante cerca, 1.910. Tendremos luego otra hacia la zona de 1.940 y luego la resistencia principal, que ya nos alejaría de cualquier peligro, si se busca, entre los 1.990 y los 2.005 en el S&P 500. En cualquier caso, movimiento esperanzador, con este martillo tan claro que formamos el pasado miércoles, con un cierre muy alejado de los mínimos, que fue una gran noticia. En Europa, el índice, como siempre, con mayor capacidad de arrastre es el DAX, donde tenemos algo relativamente parecido. Tenemos en el DAX que el pasado miércoles probamos esos mínimos de agosto, que además en el DAX se da la circunstancia de que también hizo suelo en ese nivel también en septiembre. Estaríamos hablando de aproximadamente la zona de los 1.335 puntos. Vemos todos los intentos, estamos con un gráfico diario de velas Heiken Asi, todos los intentos que ha tenido el DAX, hasta 4 o 5 intentos, en los que siempre ha rebotado en esa zona, en esa zona aproximadamente de los 9.335 puntos aproximadamente. El tema de las velas Heiken Asi que hemos comentado en muchas ocasiones, con cambios de color de las velas tras rachas bajistas. Bueno, tuvimos aquí el 12 de enero un cambio que efectivamente provocó un rebote desde el 11 de enero, donde ya teníamos esta figura de dudas, hasta los máximos del 13 de enero, importante. Pero más allá de ese pequeño rebote que nos hizo abandonar esa clara sobreventa que había, volvieron las caídas. Tuvimos también aquí el 19 de enero, bueno, pues una vela alcista que luego también volvió a ceder. Y parece que el 22 de enero sí que estamos empezando a desplegar velas alcistas en el DAX. Sería muy interesante el que continuasen siendo estas velas alcistas de Heiken Asi diarias, y que no aparezca ninguna vela bajista. Si aparece algún tipo de vela bajista, bueno, pues podemos en este caso empeorar desde luego el aspecto técnico del índice. Aunque todo esto está muy condicionado por lo que haga el petróleo. Finalmente, el color de las velas de Heiken Asi en los índices va a depender mucho de cómo sean las velas del petróleo. Resistencia en el entorno de los 10.000 puntos, muy importante, y por encima tendríamos otra hacia los 10.300, poco antes, en 10.265. Por encima de los 10.000 puntos, si el índice consigue recuperar esta semana los 10.000 puntos, sería una muy buena noticia, nos alejaría de cualquier peligro bajista que tuviésemos adicional, y vendría a normalizar el escenario. La comparativa entre el DAX y el IBEX que siempre repasamos está más o menos estable, en los 1.100 puntos, la semana pasada llegó a los 1.145, también el 17 de enero estaba por debajo de los 1.000 puntos, es decir, podemos decir que más o menos está estabilizada esa diferencia entre el DAX y el IBEX de aproximadamente los 1.000 puntos. El IBEX, que como hemos dicho en muchas ocasiones, marcha un par de escalones por detrás o por debajo del resto de selectivos, el IBEX perdió hace mucho tiempo los mínimos de agosto, los mínimos de agosto en el IBEX estaban en los 9.400 puntos, hemos llegado a caer hasta los 8.200 y ahí sí que hemos tenido un rebote. Esos 8.200 puntos no los veíamos en el IBEX desde julio del 2013. Hemos tocado niveles mínimos de julio del 2013 en el IBEX, y ahí sobre esos 8.200 sí que hemos conseguido hacer un suelo que, como digo, dependerá de lo que haga el precio del petróleo. Si el petróleo también ha hecho suelo, es posible que esos 8.200 puntos sean el suelo anual del IBEX o desde luego un suelo en muchísimo tiempo. Por el lado de los niveles de resistencias, la primera en los 8.800, máximos de la semana pasada. En segundo lugar tendríamos la cifra redonda de los 9.000 puntos y ya posteriormente de los 9.200 a los 9.600 hay distintos niveles de resistencias secundarias que tendrían que ser sobrepasadas. Pero como siempre, el IBEX hará seguidismo de lo que hagan el resto de índices que a su vez harán seguidismo de lo que haga el precio del petróleo. El euro dólar, que cambió de manera bastante clara a raíz de las palabras de Draghi, a partir de lo que sucedió el pasado 21, esta vela tan clara del euro dólar, esta vela bajista tan grande, fue la respuesta del mercado a las palabras de Draghi. Como hemos dicho en muchas ocasiones, las inmediaciones del 1.10 nos parecían un muy buen nivel para intentar abrir posiciones cortas. Bueno, pues la caída desde el entorno del 1.10 hasta el 1.08, donde tiene el soporte más importante, fueron muy, muy rápidas. Y ahora nos estamos manteniendo en ese nivel aproximadamente ligeramente por encima del 1.08. Las palabras de Draghi sirvieron para que, entre otras cosas, por ejemplo, Goldman Sachs volviese a modificar sus previsiones sobre el euro dólar en el medio plazo. La revisó cuando, en la reunión del mes de diciembre del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo no amplió el quantitative easing. Bueno, pues la semana pasada, a raíz de esas nuevas palabras de Draghi, Goldman Sachs ve que el euro dólar se va a ir a la paridad en un periodo de seis meses, en tres meses lo veía, en 1.03, en seis meses en paridad, y más allá de seis meses por debajo de la paridad. Es decir que es muy posible que, si el Banco Central Europeo actúa en el mes de marzo, el euro dólar continúe buscando la paridad. Así lo cree Goldman Sachs, nosotros también lo creímos, cuando en el mes de diciembre el Banco Central Europeo decepcionó y el euro dólar rebotó desde el 1.05 hasta el entorno de 1.10. Siempre dijimos que el 1.10 seguía apareciendo una opción porque, aunque en diciembre no se ampliase el quantitative easing, el Banco Central Europeo se reservaba ese as en la manga as que parece que ahora va a utilizar en el mes de marzo. Resistencia, la zona de 1.087 aproximadamente, nivel de resistencia importante, y por encima, por supuesto, nos iríamos al entorno de 1.10. El oro ha ampliado su volatilidad. Este estrechamiento de las bandas de Bollinger, del que hablamos en varias ocasiones, ha sido seguido por una ampliación del contorno de las bandas de Bollinger. Es decir, la volatilidad en el oro ha vuelto. Ahora mismo lo tenemos en los 1.105 puntos. Hace unos cuantos días lo teníamos en la zona de 1.053. El problema del oro es que, con todas las malas noticias que ha habido en los mercados financieros en estas últimas semanas, no ha conseguido tampoco desplegar subidas muy importantes. Desde los mínimos que tocó el 18 de diciembre, el 2050, el oro apenas ha subido un 5%. Es decir, ha subido mucho menos de lo que han caído las bolsas, por ejemplo. Nada que ver, por supuesto, con el movimiento del petróleo. Entonces, si en un contexto donde se estaba buscando valor refugio, el oro no ha sido capaz tampoco de subir demasiado, esto nos dice que, si vuelven las tensiones, el oro tampoco ha mostrado una capacidad de subidas muy, muy importante. Y, por otro lado, si hemos hecho suelo tanto en las bolsas como en el petróleo, pues, obviamente, en un clima de preferencia por activos más cíclicos, más de riesgo, en una nueva fase risk on del mercado, que provoque una fuerte recuperación de las bolsas, el oro tampoco se va a comportar de manera demasiado alcista. Así pues, el oro, como viene siendo habitual en las últimas semanas, nos parece que es un activo que no tiene demasiado interés en ningún escenario del mercado, ni en un escenario muy, muy bajista, donde apenas ha conseguido subir un 5% con todo a favor, ni, por supuesto, en el hipotético escenario de un rebote importante de las bolsas fruto de una normalización de los precios del petróleo. Y terminamos por el activo estrella del que hemos hablado, el petróleo. Bueno, pues, no tiene demasiado sentido hablar de soportes y de resistencias en un activo que está fuera de control, que está con una volatilidad enorme. Simplemente añadir que todo lo que sea una subida del precio del petróleo por encima de los máximos que hemos llegado a tocar esta mañana, en la zona de los 33,25, todo lo que sea acercarnos a los 35 dólares, recuperar esas posiciones que en el caso del petróleo, bueno, pues, los 35 dólares no se ven desde comienzos de año. Sería recuperar los niveles que teníamos cuando empezó el año prácticamente, la primera semana de enero, todo lo que fuese ese movimiento del petróleo hacia los 35 dólares, sería muy bien recibido por las bolsas y nos llevaría a subir esta misma semana entre un 3 y un 4%, superando las primeras zonas de resistencias. Finalmente, casi todo se reduce a esto, precisamente, a los movimientos del crudo. Vemos que en el gráfico de 30 minutos, la última hora y media, es decir, las tres últimas velas, han sido bajistas en el petróleo. A las 11 y media lo teníamos en 32,17, ahora lo tenemos en 31,70, es decir, en la última hora y media tenemos caídas del 1,5 en el precio del petróleo, por trasladar esto a lo que han hecho las bolsas europeas. Vemos que hacen las bolsas europeas, en concreto el DAX, desde la una y media. Desde la una y media el DAX estaba en 9.792, luchando por los 9.800 puntos, en este caso, la caída ha sido del 0,33% y ha llegado a ser del 0,60% desde los máximos de la sesión, precisamente cuando el petróleo también ha empezado a caer. El seguidismo es total, esa correlación sigue siendo muy, muy importante, recuerdo, por cada 1% de movimiento del petróleo, las bolsas se están moviendo entre un 0,3, 0,4 o 0,5 aproximadamente, y por tanto, de ahí dependerá la posibilidad de que Europa continúe rebotando y mejorando ese aspecto técnico prometedor que tuvimos a finales de la semana pasada, donde las palabras de Mario Draghi fueron muy buenas recibidas, entre otras cosas, porque también provocaron una subida del precio del barril. Bien, pues sin más concluyo recordándoles las tres claves del mercado en estos momentos. Primero, petróleo, a mucha distancia de las otras dos. En segundo lugar, vamos a ver qué dicen los bancos centrales esta semana, especialmente la Reserva Federal, si lanza un mensaje que pueda gustar al mercado, especialmente a Wall Street. Y, en tercer lugar, los resultados empresariales que se vayan a publicar y algunos datos macroeconómicos, como los de IPC, también pueden ser bastante importantes esta semana. Sin más, como siempre, agradecerles mucho su atención y desearles muchísima suerte con sus inversiones. Gracias y buenos días.